¡A tiempo! ¡A tiempo! Dice que le hicieron una rajada Que también a quien le sacaron una polla ¡Tiempo! ¡Abram! ¡Gracias por participar! ¡Magda! ¿De dónde está? ¿De dónde sale ese banco? ¡Magda! ¡Magda es Magda! ¡Magda es Magda! ¡Magda es Magda! ¡Preparados! ¡Bangando menos! ¡Tómense las manos! ¡Preparados! ¡Dice! ¿A qué vendeces? ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! 6 ¡Para! ¡No! ¡Eh! ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¿Se te perdió? ¿Se me perdió? ¿El banco? El banco. A ver, aquí está, por favor. Oye, ya quedan pocos, ¿eh? Quedan los dos capitán. Bueno, capitán y Magda, prima de la capitana. ¿Estás bien con Jota? No, es este Magda, es el Araceli. ¿Dónde está? ¿Estás bien con Jota? ¿Estás moviendo la tiga? Me empieza a bailar. Uno, dos, extremo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!